¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 36 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Ya aprendimos a hacer algunas automatizaciones usando los clips de automatización, pero hay otras formas también en las que se pueden hacer automatizaciones en FL Studio. Por ejemplo, tenemos esto. Es un sonido bastante básico, un sintetizador y supongamos que quisiéramos hacer algunas cosas, como por ejemplo, mover el panorama de izquierda a derecha. ¿Cómo lo harían normalmente con lo que saben ahora? Bueno, hacen un clip de automatización, vai de un lado a otro. Digamos que también quieren ir abriendo el filtro al mismo tiempo, crean una automatización del filtro y también lo quieren hacer, por ejemplo, moviendo este valor que es la resonancia. Pues bueno, clip de automatización y así dibujan todo hasta que tengan algo así. Muy bien, eso es con clips de automatización, pero existe otra herramienta que se llama editor de eventos. Voy a silenciar los clips de automatización. Y voy a poner los valores ahí de forma otra vez normal. Y bueno, aquí en este caso si se dan cuenta, cuando yo doy play, estos se mueven porque estaba yo aquí con el clip de automatización modificando su valor. Así que si queremos que una perilla comience en algún valor predeterminado, por ejemplo, aquí el panorama lo quiero al centro. Vamos a dar clic derecho y luego donde dice iniciar canción con esta posición. Lo mismo para el filtro y la resonancia. De esta forma, cuando yo vuelvo a dar play, mantienen la posición a menos que pues bueno, hay un clip de automatización que les esté diciendo lo contrario. Eso pues bueno, es un tip adicional para cuando estén trabajando con automatizaciones. Pero bueno, les comentaba, edición de eventos. Cuando ustedes dan clic derecho para crear un clip de automatización, en la parte de arriba existe esta que se llama editar eventos. Vamos a empezar con el panorama. Le damos en editar eventos y aparece esta ventana que es muy similar a la del piano roll. De hecho, si yo le doy play, podemos ver que aparece esta línea de tiempo. Este sonido tiene una duración de cuatro barras. Y vuelve a comenzar. Muy bien. Primero, la edición de eventos se diferencia de los clips de automatización en que los eventos van ligados o van anclados al patrón en el que está sucediendo esa automatización. Los clips de automatización se ponen dentro del playlist y son independientes. Ustedes los pueden mover y los pueden dibujar como ustedes quieran, independientemente de que haya patrón o no. En cambio, la edición de eventos, como lo vieron, es muy similar al piano roll. Y esto es porque es parte del patrón. Así si, por ejemplo, tengo este control que es el de el panorama, ustedes seleccionen aquí una herramienta, por ejemplo, el lápiz. Va a depender de las líneas del snap. Y lo pueden dibujar. Y ahí comienza de un lado a otro. O lo pueden seleccionar también con la brocha. Dan clic y lo pueden dibujar libremente. Ahora, el lápiz, si quieren cambiar el snap, ya vieron el tutorial de snap. Solamente tienen que entrar aquí a las opciones y pues cambiar el snap. O si lo quieren hacer de forma más libre, la recomendación es la brocha. Pueden dar clic izquierdo o clic derecho para realizar así líneas rectas. Esto es muy similar a lo que se hace dentro del piano roll en la parte de aquí abajo. Pero bueno. Estas dos son las principales formas de dibujar. También pueden dar control y la rueda del mouse para acercar y alejar. O pueden también dar control y clic para seleccionar alguna parte. Si le seleccionan algo y le dan suprimir, lo pueden borrar. O también pueden seleccionar aquí esta herramienta y al dar clic va a borrar lo que sea que tengan hecho. Vamos a regresar de nueva cuenta con la herramienta de la brocha y vamos a dibujarlo como estábamos hace un momento. Para que vaya de izquierda a derecha a lo largo de la duración de las cuatro barras. Es decir, hasta por acá más o menos y lo que está más allá de las cuatro barras lo vamos a borrar porque eso no nos interesa. Vamos aquí con la herramienta de selección. Hasta ahí. Y aquí bueno, me quedó medio feo el dibujo. Más o menos. Muy bien, si yo me voy a la vista del playlist, vamos a darnos cuenta que en el patrón apareció estas líneas. Y esto significa que este patrón tiene una edición de eventos. Así que esto es una forma muy visual en la que pueden también darse cuenta de cuál patrón tiene una edición de eventos y cuál no. A diferencia de los clips de automatización, también puede hacerse la automatización dentro de la vista de patrón. Así que esa es una de las principales diferencias. Vamos a hacer también la automatización del filtro y de la resonancia. Vamos a editar aquí en resonancia. Digamos que queremos que vaya algo así. Y luego queremos el filtro. Editar eventos. Y podemos dibujar algo, no sé, como esto. Y le vamos a dar play. Puede ser en la vista de patrón o en la vista de canción. Y como se darán cuenta, el dibujo que hicimos en la edición de eventos lo podemos ver también aquí en el playlist. Si esto lo hubiéramos querido hacer con unos clips de automatización, nos hubiéramos tardado mucho más haciendo todos los dibujos. Otra de las ventajas que tiene hacer una automatización con edición de eventos es que tenemos herramientas similares a las del piano roll. Por ejemplo, podemos escalar niveles. Eso ya lo vieron en las funciones avanzadas del piano roll. Y también podemos incluso hacer un LFO. Y esta también es una herramienta muy potente. Porque si quisiéramos, por ejemplo, dibujar algo como esto. Con clips de automatización, pues nos llevaría una eternidad. Y con la edición de eventos es muy fácil. Ahora, hasta el momento estoy haciendo edición de eventos dentro de este patrón que se llama LID. ¿Qué pasa si quisiera yo hacer una automatización de otra cosa que no esté dentro del patrón? Por ejemplo, o aquí del channel rack. Pues bueno, también es posible. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo patrón. Le voy a poner LID 2. Y vamos a copiarlo también una nota larga. Lo voy a poner por acá abajo. Y digamos que este sonido dentro del mixer está en el canal número 3. Y aquí tengo insertado este filtro. Si quisiéramos hacer la automatización con edición de eventos, pues también lo podemos hacer. Simplemente tienen que seleccionar el patrón que va a contener esa edición de eventos. Recuerden que la edición de eventos siempre va ligado a un patrón. Ya que seleccionaron el patrón, ahora sí van a dar a edición de eventos. Vamos a hacer una recreación de lo que habíamos hecho. Ahí está el LFO. Y ahora lo vamos a hacer también con la resonancia editar eventos. Por ejemplo, vamos a hacerlo de nueva cuenta con un LFO. Solo que le voy a quitar velocidad y un poquito de rango. Algo así. Y cuando vemos, aquí está en el playlist, el patrón ya contiene todos esos datos de automatización. Si yo le doy play, no importa si es en vista de canción o de patrón. Vamos a ver que estos controles se van a estar moviendo. Siempre tengan cuidado ya sea con clips de automatización o con edición de eventos porque cuando termina una edición de eventos, si nosotros, voy a poner aquí por ejemplo otro patrón, el patrón que se llame LID 3, aunque esté vacío. Bueno, cuando termina la edición de eventos, si ustedes tienen algo aquí adelante, lo que sea, donde se haya quedado el control al final de la edición de eventos, pues ese valor se va a mantener. Por ejemplo, ahí. Tal vez si aquí ustedes no querían que el filtro estuviera hasta acá, o la resonancia estuviera más para acá, no sé. Incluso el volumen, si están haciendo que vaya de arriba a abajo o de abajo a arriba y después quieren que el volumen tenga otra posición, pues bueno, tengan en cuenta que al terminar la automatización va a tener el último valor que ustedes le hayan dejado. Así que si quisieran que el filtro al final de todo esto se quedara abierto, pues bueno, acérquense a donde termina el patrón y hagan una selección en el valor que quieren. Algo así. Y así va a mantener el valor que ustedes están dibujando. Si quisieran, al revés, que el valor comenzara en alguna posición, por ejemplo, la resonancia hasta abajo, entonces seleccionen el valor donde van a querer que comience, dan clic derecho y luego donde dice iniciar canción con esta posición. Así, por ejemplo, si en la edición de eventos la resonancia está aquí a la mitad, no va a tomar ese valor que está a la mitad hasta que llegue a la posición, donde está el patrón. Por ejemplo, voy a poner el patrón hasta como por acá y cuando yo le doy iniciar la resonancia se quedó abajo y solamente cuando llega hasta donde está el patrón es que la resonancia ya toma el valor que está dibujado. Ok, ya nada más para terminar de explicar esto. Si quieren convertirlo a alguna de sus ediciones en eventos, lo quieren convertir a un clip de automatización, por ejemplo, la resonancia. Vamos de nueva cuenta a la edición de eventos. Está aquí el dibujo y les gustaría editarlo ahora en un clip de automatización. Pues bueno, aquí ya lo único que tienen que hacer es ir a la parte de editar y luego dice aquí convertir en un clip de automatización. Cuando ustedes le dan clic les va a aparecer esta pequeña ventanita. Ustedes solo tienen que seleccionar cómo va a ser de fiel el dibujo si lo mueven completamente a la izquierda. Va a ser muy fiel al dibujo que habían hecho en el editor de eventos y si lo hacen a la derecha, pues entonces la edición o la transformación va a ser mucho más burda. Vamos a ponerle aquí que queremos que sea lo más fiel posible. Le damos a aceptar y cuando entramos al playlist vemos que creó el clip de automatización. Normalmente lo pone encima del patrón, pero pues ya lo pueden ustedes modificar y al mismo tiempo la resonancia que estaba dibujada en el editor de eventos la borró. Ahora ya tienen el clip de automatización y pueden mover cada uno de los controles. Ahora si se dan cuenta para que fuera completamente fiel, insertó muchos, pero en verdad muchísimos puntos de automatización. Así que volver a editar esto es casi imposible. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Damos clic derecho al clip de automatización, luego damos clic aquí sobre la parte de herramientas y vamos a seleccionar este que dice Decimate Points. Ahora si ustedes lo comienzan a mover, se darán cuenta que la forma ya no es tan fiel. Simplemente se ve parecida o lo más parecida a lo que ya estaba. Pero si le dan a aceptar, se darán cuenta que pues ya son menos puntos de control y esto ya es más fácil de editar. Y pues bueno, son los controles típicos de cualquier clip de automatización. Aquí ya pueden mover la tensión de la curva, pueden mover los puntos, pueden cambiar el tipo de curva, etc. Pero bueno, eso es lo que les quería mostrar en este episodio. Espero que hayan entendido. Y que sobre todo entiendan las diferencias que existen entre la edición de eventos y los clips de automatización y las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.